Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más Así arrancamos con la novedad del día de hoy George Forsyth a Rafael López Aliaga Es un sinvergüenza y cobarde que no quiere venir Este lunes 29 de marzo se lleva a cabo el debate presidencial del JNE Sin embargo la mayoría de candidatos a la presidencia del Perú usaron sus minutos para recordar el pasado político de algunos de los postulantes e incluso dar alusiones personales George Forsyth habló sobre Reactiva Perú Programa de préstamos que lanzó el gobierno del Perú para ayudar en la reactivación económica de algunas empresas que fueron perjudicadas por la pandemia En este contexto el candidato de victoria nacional se refirió sobre el candidato de renovación popular Rafael López Aliaga Quien se habría visto beneficiado por este programa del gobierno Forsyth afirmó que los comerciantes de Gamarra no han recibido ningún préstamo del gobierno Por lo que no dudó en referirse a López Aliaga Quien duda en participar en el debate del jurado nacional de elecciones Después de esta intervención la moderadora del debate la periodista Mónica Delta le llamó la atención a George Forsyth Y le pidió no atacar de esa forma a los otros candidatos presidenciales Cabe señalar que el candidato presidencial Rafael López Aliaga está programado para el debate del miércoles 31 de marzo Pero puso en duda su participación El debate presidencial 2021 del jurado nacional de elecciones se desarrollará los días lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo A las 6 pm en los canales de televisión nacional Y contará con la participación de 6 aspirantes a la presidencia del Perú Gracias por ver el video y si llegaste hasta aquí no olvides de comentar que opinas de la noticia del día de hoy Nos vemos en un próximo video, bye bye